Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el tiempo pintado en mi voz, a ninguna parte y a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui ave de paso, lo olvide palidar en tu brazo. Perdóname si alguna vez fui bello y fui bueno, fui enredado en tu cuello y tus senos. Perdóname si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores.